Hola a todos, les habla Pablo Ortiz y quería enviarle un saludo a toda la gente de ManoManoTV, los más reales. Saludos y que Dios los bendiga. Saludos y que Dios los bendiga. Después de unirnos para luchar por el pueblo hace dos meses, no podemos dejar caer respeto por la vida, recordemos nuestros hermanos que murieron en la lucha del pueblo, ahora no es coherente matarse por un ideal, que no supere al de nuestro pueblo, y su progreso, la guerra que quede, en el arte de las barras, los memes y música, deja tu opinión. Hola reales, sé que muchos de ustedes se preguntan por qué cambiamos nuestro formato. Es solo que nuestros directores están haciendo cambios para brindarles lo mejor a ustedes y algo diferente, tranquilos, que esta temporada estará fucking bien. Mientras tanto obtengan la mejor información, y más real en Youtube, síganos en Instagram y Facebook, para que vean el mejor contenido de la cancha. Punto comencemos. Había un nombre que había tomado fuerza e incluso los clubes tenían un acuerdo previo, pero finalmente el jugador prefirió no cambiar de ciudad. Se trata del colombo venezolano Marcelino Carreazo, extremo o interior que alcanzó a tener contacto con los directivos rojos, aunque su decisión fue permanecer en el Once Caldas. Están pensando en no tener más adquisiciones. A Carreazo también le, hicimos el análisis y creímos que era un jugador que podía venir a aportar cosas al equipo porque puede actuar de media punta, interior, extremo, tiene un buen regate, es un jugador en formación, joven, de apenas 21 años, llegamos a un acuerdo con Once Caldas, pero él decidió quedarse en Manizales y es entendible, lo descartamos completamente. Creo que nos vamos a quedar como estamos, a no ser que, tengamos una oportunidad de mercado importante en esta semana, el 30 se cierran las inscripciones, pero realmente estamos contentos con la nómina que tenemos, hay jugadores que no han debutado como Daniel Hernández, Mauricio Gómez, que pueden ocupar esa posición de extremo o interior, Larry Angulo que también puede ser interior, Gustavo Carvajal. Y sobre en qué va la transferencia de Santiago, Moreno y la posibilidad de adquirir los derechos de Deiner Quiñones, sostuvo que consideramos que lo de Santiago es un hecho, para nosotros desde el club hubiéramos preferido esperar, pensamos que él con seis meses, uno año con el profe Osorio y con este equipo que se está conformando seguramente hubiera madurado mucho más en el aspecto futbolístico, pero uno también entiende a los jugadores, es un, tema de oportunidad y él pensó que era el momento para salir, nos pidió que lo dejáramos, que no le cortáramos las alas de esto y pienso que eso no va a tener ningún tipo de inconveniente en firmar ese convenio y que él se pueda ir y pueda ser parte rápidamente de su nuevo equipo, de la manera más próxima que se pueda. Frente a lo de Deiner, es un jugador que nosotros veníamos observando desde que, llegó el profe, desde que veníamos haciendo la concepción de la nómina, afortunadamente pudimos llegar a un préstamo económico con una opción que para nosotros es asequible, lo tenemos un año con nosotros, esperaremos a ver qué va sucediendo, apenas ha jugado dos partidos y esperamos que mantenga ese rendimiento porque tiene mucha calidad, añadió Romero. Deja tu opinión. El nombre del ex-faguero de la selección Colombia, Iván Ramiro Córdoba, se ha vuelto tendencia en los últimos días, ya que manifestó que le gustaría ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a pesar de que le queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, Córdoba ha empezado a hacer sus pinitos para ese sueño, pues es el director deportivo del Venecia, club que ascendió a la Serie A, de Italia, por lo que busca la manera de reforzar la plantilla del conjunto italiano y así mantenerlo en primera por varias temporadas. Así las cosas, Córdoba encontró en el fútbol colombiano el zaguero ideal para llevarlo al Venecia FC. El central de América de Cali, Pablo Ortiz, sería el hombre que busca Iván Ramiro para llevárselo a Italia. Según el periodista Gianluigi Longari, Venecia y el, director deportivo aprecian al juvenil defensor del conjunto caleño, quien ha tenido buenas presentaciones con el elenco escarlata. Hay que recordar que en caso de ser cierto, la negociación será algo compleja, ya que el central renovó con el equipo caleño hasta la temporada 2024, por lo que Venecia deberá hablar con las directivas para ver si existe una posibilidad de quedarse con Ortiz. Sin embargo, hay que decir que hasta la fecha no se vería viable, pues el técnico Juan Carlos Osorio no quiere más salidas en su club. Deja tu opinión, y comentario.